Sergio Spolski, primero gracias por invitarnos a su casa. Muchas gracias por venir. Arranquemos por el principio. ¿Cuándo fue que dijo, tengo que involucrarme políticamente, tengo que involucrarme desde una candidatura para cambiar la realidad de Tigre? Bueno, yo milito en política desde que tenía 17 años y la verdad es que la política siempre fue un lugar en el que me gustó participar. ¿Dónde militaba? Yo militaba en Franja Morada, fui secretario general de la Franja Morada de Sociología y la verdad que me siento muy orgulloso de esa militancia y después de eso la verdad es que me parece que el proyecto de Néstor y Cristina encarnaron lo que es el movimiento popular, nacional y democrático quizás en su máxima expresión y de la militancia de los medios y de la palabra y de las ideas me pareció que cuando cumplí 50, algunos de mis amigos hicieron una fiesta, otros fueron de viaje y a mí me pareció que era el momento de involucrarme con la realidad más territorial y hacer un giro en mi vida y además de seguir con los medios y seguir siendo un empresario de medios, me pareció que estaba correcto para lo que yo quería hacer, intentar cambiar la realidad. Como decía mi viejo hace muchos años, cuando yo tenía 18, es imposible cambiar el mundo, intenta cambiar la vereda, así que ahora que casi tengo la edad de cuando mi viejo me decía eso, estoy intentando cambiar mi vereda y mi vereda es tigre, vivo casi 15 años en esta misma casa, desde el 2001, con lo cual esta misma casa es la casa donde pasé el dolor argentino del 2001, donde después vino el gobernador Dualde, después vino Néstor, después vino Cristina en la sucesión de historias y yo sigo en la misma casa. Hubo un episodio, creo que si mal no recuerdo fue el año pasado, donde durante una cobertura de varios medios a una actividad de Sergio Massa, un periodista de uno de sus medios le hace una pregunta que evidentemente lo molestó a Sergio Massa y Massa le dijo, te manda Spolky, decirle a Spolky que si no le gusta a Tigre que se mude. La verdad que fue una explosión del autoritarismo de quien se cree el patrón de Tigre y la verdad que si yo no hubiese tenido la templanza y una voluntad de no hacer escándalos, eso fue un atentado a la libertad de expresión enorme que hubiese merecido la condena de organismos internacionales, sin embargo nosotros en el grupo decidimos dejarlo ahí, la verdad es que no daba para más porque estaba clarísimo que lo que había hecho era un error muy grave contra el periodista de 23 y otros medios. Sí, aparte una falta de respeto hacia el cronista como que él no podía preguntar, ¿no? La falta de respeto al cronista es evidente y la pregunta es si cuando él dice que va a ser presidente y va a respetar la libertad de expresión va a andar mudando, así va a haber que mudarse de la Argentina. Ahora, digamos, si él llegara a ser presidente, supongo que mandará al cronista de escena 23 a que se mude afuera de la Argentina. ¿Cuántas cosas le falta cambiar a Tigre? Yo creo que a Tigre le faltan cambiar muchas cosas, le falta cambiar básicamente la idea de tener un proyecto de municipio, un proyecto de municipio que abarque a todas las ciudades que integran Tigre. Tigre no es solamente la ciudad de Tigre, la ciudad de Tigre, la ciudad de Benavides, la ciudad de Pacheco, Talar, los barrios, Parque San Lorenzo, El Ahurcado, Villa Garrote, donde estuvimos los últimos días en el barrio Juan Pablo II, en el barrio San Pablo, digamos, me parece que darle un proyecto integral y entender que Tigre no es el 10% de sus habitantes que viven en barrios cerrados y countries, sino que somos el 100% de los que vivimos en countries, los que no viven en countries y por eso yo digo que voy a ser el intendente de las clases medias y las clases populares, porque las clases medias y las clases populares son las que vienen sufriendo desde hace muchos, muchos años la falta de un proyecto integral como municipio. A propósito de eso, digo, mucho de lo que tiene que ver, bueno, hay un 40% del territorio que está ocupado con countries, ¿no? De lo que es Tigre, un 60% del territorio donde vive muy poquita gente, pero ese 60% del territorio ha modificado en lo absoluto lo que tiene que ver con las cotas de elevación de los suelos, que ha generado que muchos de los barrios comunes han quedado encerrados entre barrios privados y terminan siendo ollas y se inundan permanentemente. Ni hablar de aquellos barrios privados que han avanzado sobre los humedales. Digo, tiene Tigre una situación ambiental muy particular y de mucha peligrosidad también, ¿no? Claro, básicamente Tigre tiene polución inmobiliaria, lo cual nos aleja del río, nos aleja del verde y la polución inmobiliaria hace que donde vivíamos tranquilos de repente hace 6, 7 años empezaron a venir barrios cerrados y más gente y Nordelta crece y crece todo ese sector y las obras del municipio están destinados a ese sector. Las eventos culturales están destinados a ese sector, como por ejemplo lo de Feder y Nadal, que salió casi 5 millones de dólares pagados por el municipio en un municipio donde el 85% de la gente no tiene cloacas, el 50% no tiene agua corriente, el 50% no tiene acceso al gas, donde la luz se corta cada tanto. La verdad que nosotros creemos que hace falta un proyecto integral para Tigre que el masismo no tenía, básicamente porque lo que el masismo quería era llegar a la presidencia de la nación. Entonces, ¿para qué se iban a ocupar de los tigrenses? En realidad, en la cabeza lo que tenían era, bueno, hacemos algunas cositas, un poquito de asfalto acá, una plaza, las palmeras, una cosa muy buena que hicieron, que hay que reconocer, que son los polideportivos, los polideportivos son una gran cosa, el problema es que después los arancelaron. Las salitas de salud son una gran cosa, pero además del edificio tienen que funcionar 24 horas y tienen que tener un médico, un pediatra, un gerontólogo y un enfermero, con lo cual hay como un intento de hacer política maquillaje que les iba dando tiempo mientras pensaban en la candidatura a presidente y en sentarse en un sillón, que no era el sillón de la municipalidad, sino el sillón de la Casa Rosada. Ahora, ¿es meramente una cuestión de decir escalono hacia arriba, a punto hacia la Casa Rosada y entonces descuido lo que podría haber sido un proyecto interesante para Tigre? ¿O también hay una cuestión ideológica de que todo lo que se hizo en Tigre casualmente beneficia a un solo sector social y que es quizás...? No, yo creo que son el mismo proceso. Claro, porque es quizás aquel que puede también, digo, después financiar una campaña. Tal cual, por eso son partes del mismo proceso. Él benefició a los que después fueron, sin duda, sus auspiciantes en el 2013. Con lo cual, me parece que hay una visión y gastó 250 millones de pesos por año en publicidad oficial y yo sería un cara dura si no dijera que yo creo que la publicidad oficial está muy bien, pero para que los habitantes y los ciudadanos se enteren de lo que pasa. Con lo cual, esos 250 millones para que se entere el jujeño, el que vive en Santa Cruz, el que vive en Misiones, la verdad que es plata tirada. Habría que gastar muy poquito de pauta para contar a los tigrenses lo que está haciendo y no a los habitantes de la capital federal donde él quería llegar. Entonces, me parece que Masa y Zamora han dilapidado los dineros del municipio. Por eso, una de nuestras propuestas va a ser que el presupuesto diario del municipio va a estar publicado en Internet. Eso es transparencia. Eso es un gobierno transparente como el que nosotros vamos a tener. Hoy se gastaron 50 pesos en lápices. Y eso es hoy, con la tecnología que hay, es muy sencillo. Hoy no es ilusorio. Hoy, cada compra, todas las compras que se hacen en un día, todas las órdenes de pago que se pagan en un día, aparecen ese mismo día en Internet. Entonces, nos enteramos a quién le dieron una obra pública, cuánto le pagaron a los que juntan la basura, cuánto gastaron en palmeras, cuánto le pagaron a las agencias. Entonces, me parece que es muy importante que todos los días de la contaduría general del municipio se publique cuáles fueron los gastos del día. Otra de las cosas muy discutidas en Tigre es el accionar del COT. Nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo que parece ser casi una cuestión parapolicial en algunos casos, que se ha utilizado como persecución política en otros y que las cámaras de seguridad que debieran tener un uso hacia, de última, no sé, yo no creo que sean preventivas, me parece que en tal caso ayudan a después resolver un hecho una vez que sucedió, pero por lo menos que le sirvieran a la población. Cuando hay sectores de la población que necesitan de esas cámaras, las imágenes no están y muchas veces sabemos que esas imágenes son utilizadas para saber qué hace tal o cual en el momento que se está moviendo por Tigre. Yo creo que no se puede tirar al bebé junto con el agua sucia. Cuando vos bañas un bebé, te quedará donde bañas a los bebés, la bañerita chiquita, quedó el agua sucia, entonces como tiras el agua sucia, tiras el agua sucia y el bebé. No, yo creo que hay que sacar el bebé y tirar el agua sucia. Las cámaras son una buena política cuando están para prevenir y básicamente para investigar el delito una vez que se cometió y lo que no puede ser es que de las 1.500 funcionen 750. Y lo que no puede ser es que cuando hay que investigar a los señores que me pintaron la puerta de mi casa, el paredón de mi casa, poniendo que yo era el Gebel de Cristina, un hecho que ocurrió, como ustedes ven, están en mi casa, a 300 metros de donde vive el señor Massa, las cámaras de seguridad en línea 2247, en la rotonda de ingreso a Tigre, las cámaras no habían funcionado y no sabían quién lo había pintado. Entonces, me parece que el COT es un instrumento que aparte no tiene dientes. Por eso nosotros adherimos a la política del gobernador Scioli y de la policía local. Nosotros creemos que tenemos que aceptar, como Zamora rechazó varias veces, hasta que ahora hizo como un pequeño circo, pero vamos a aceptar los 500 policías de la policía local y vamos a cuidar a esa policía local cumpliendo con la ley que dice que tiene que haber un foro de seguridad ciudadana. Una ley, por otra parte, que promulgó el candidato a gobernador del Frente Renovador, el gobernador Solá, y que su candidato a presidente, Massa, no cumple, porque no hay en Tigre un foro de seguridad ciudadana. Entonces, el foro de seguridad ciudadana va a servir para controlar a esa policía local, por un lado, y por otro lado, para que podamos después darle un cuidado a la víctima. La prevención del delito, como nosotros vamos a hacer con el plan Dos Horas Más, que va a ser un plan donde le vamos a dar dos horas más de clase a todos los pibes, aunque tengamos que abrir parroquias y clubes y bares, pero todos los pibes en Tigre van a estudiar dos horas más para tener las mismas posibilidades que los chicos que van a escuelas de jornada completa. Los jardines de infantes, porque entre los 2 y los 5 años se fija básicamente la maduración de lo que va a pasar en el futuro. La contención social en los fines de semana con programas en las escuelas, que existen pero que hay que intensificarlos, donde los pibes puedan tener lo que se llama, en el mundo desarrollado, la educación para el tiempo libre, donde puedan jugar, donde puedan compartir. Y, por supuesto, la mejora de la calidad de la infraestructura, porque nosotros vamos a duplicar a los countries y barrios cerrados el ABL que pagan, la tasa de ABL, y con esa plata vamos a hacer las cloacas y el agua corriente que faltan en el resto de Tigre. Tiene un alto, a propósito de las cloacas, Tigre tiene muy elevado la tasa de mortalidad infantil y de enfermedades que muchas veces se tapan, ¿no? La tasa de mortalidad infantil en Tigre es entre el 13 y el 14 por 100, 14 por mil, y en Formosa es del 9 por mil. Con lo cual, que un distrito que está a 30 kilómetros de la capital federal tenga la misma tasa de mortalidad, más tasa de mortalidad infantil que Formosa, habla de un descuido absoluto y esto tiene que ver con los centros de salud. Los centros de salud son edificios que no tienen médicos, que no tienen insumos, que son cáscaras vacías. Sí, pero también tiene que ver con la infraestructura, digo, donde no hay cloacas y donde no hay agua corriente, aumenta todo lo que tiene que ver con este tipo de enfermedades. Si un chico tiene que jugar al lado de una zanja abierta donde hay aguas hervidas y donde hay basura, claramente está más expuesto a contagiarse una infección que si hay un sistema de cloacas y un sistema de desagüe como el que nosotros vamos a hacer a partir del impuesto que le vamos a cobrar a los countries. Y además, también es muy importante porque las cloacas y el agua corriente le faltan a las clases medias, no solamente a las clases populares. Las clases medias están castigadas por el masismo de un modo increíble. Las castiga con los impuestos que les cobra a los comerciantes. Por eso una de nuestras primeras medidas va a ser bajar el 30% del impuesto a todos los comerciantes y las pymes de Tigre. Porque con el peso impositivo de Tigre, que es el mayor en el conurbano bonaerense, los comerciantes no pueden trabajar. Es decir, claramente con esos impuestos hay una gran parte que se lleva al municipio que aparte no hace obras ni les permite y les cobra por el cartel, les cobra por la mesa, les cobra por seguridad y higiene, les cobra por el COD. Aparte termina reduciendo todo a un... Tigre tiene 24 tasas. ¿Cómo 24 tasas? Es decir, 24 tasas distintas de cobro por las cuales los ciudadanos y los comercios pagan. No hay una tasa única, hay tasas por distintas razones que se le van ocurriendo. La última que puso fue la de la nafta. Cargar nafta en Tigre es más caro que cargarla en otro municipio. Entonces, esa avidez es porque necesitan el dinero para financiarse, los torneos de tenis, las rutas que van a los barrios residenciales y las clases medias de Don Torcuato no tienen calles. Y las clases medias de Benavides no tienen calles. Y las clases medias de Pacheco tienen un asfalto que es imposible. Entonces, yo voy a ser el intendente de las clases medias y las clases populares. No hay más trámites de excepción para habilitación de proyectos inmobiliarios en el Consejo Deliberante a partir del 11 de diciembre. Van a tener que cumplir el código que existe hoy, que es hasta tres pisos. Van a tener que cumplir el código de que en las islas no va a haber countries. No va a haber Colony Park. El mejor ejemplo es Colony Park. El amparo de Colony Park es algo que la municipalidad, como municipalidad, va a hacer si no obtiene el resultado de detener los proyectos inmobiliarios que atentan contra el ecosistema en Tigre. El mejor ejemplo es Colony Park. Vamos a hacer un amparo por cada Colony Park, se llame como se llame, que se quiere instalar. Tigre, además, dentro de su cuenca fluvial, más allá de lo que es el río Tigre, que es aquel brazo que viene del Reconquista, más allá de lo que es el Luján, que es quizás lo más conocido por aquellos que se acercan a la costa, tiene infinidad de arroyos, a los cuales muchos están llenos de basura, arroyos que vienen desde el territorio, que están llenos de basura, que están llenos de polución de las propias empresas que nadie controla. Los arroyos que vienen del territorio, nosotros los vamos a entubar. Vamos a entubar el Pacheco, vamos a entubar el Balcedo, que una parte hicieron, entuban la parte que la gente ve y dejan sin entubar la parte que la gente no ve. Vamos a entubar porque eso también fomenta el problema de las inundaciones y, por supuesto, vamos a tener un estricto cumplimiento de las ordenanzas que existen acerca de qué pueden tirar a los arroyos y qué basura se puede tirar y cuál no. Y, en realidad, la respuesta es que, según el ordenamiento hoy, no se puede tirar ninguna basura al arroyo. Sí, que muchas veces pasa, digo, a ver, el Canal San Fernando, por ejemplo, que está a la vera de Garrote, uno si pasa por ahí, ve desde el río, ve la cantidad enorme de basura que hay y, además, es fácil darse cuenta. Cuando crece el río, al día siguiente, el río Luján está lleno de basura. Esa basura no tuvo tiempo de venir desde la mitad del conurbano. Viene, evidentemente, de lo más cercano que tiene, que es Tigre. Y la gente de Garrote, lamentablemente, acumula esa basura a veces a la vera del Canal San Fernando, que con la creciente se va el agua, pero porque no pasa el camión a buscarla. Pero el camión no pasa porque hay claramente una decisión del municipio de no controlar a los proveedores del municipio. Así como no controlan a los camiones de basura, y no solo eso, no los controlan, y nosotros en Tigre pagamos 50% más de recolección de basura que en Almirante Brown. Es decir, los costos de recolección de basura en el municipio de Tigre, que paga Zamora, son enormes. Entonces, me parece que hay que bajar los gastos, porque en realidad se puede bajar los gastos, claramente llamando a licitaciones más transparentes y cuidando que no sean siempre los mismos aquellos que son los proveedores del municipio. ¿El hermano de Zamora lo apoya a usted? Sí, nos apoya a nosotros, está trabajando con nosotros, y la verdad que eso nos llena de felicidad, porque es un militante más, es alguien que conoce el territorio, y estamos muy, muy contentos. ¿Cómo ve a nivel nacional, tratándose más de candidato a presidente, cómo lo ve a Scioli? A mí me parece que el resentimiento y el enojo no son buenos consejeros. Si yo fuera el asesor de campaña de masa, le diría que él está enojado porque le sacaron el apoyo los poderosos, él está enojado porque le sacaron el apoyo los que menos tienen, y como yo le sigo teniendo afecto, porque la verdad es que fuimos amigos mucho tiempo y tenemos diferencias políticas y diferencias de visión, yo le diría a masa que se saca el resentimiento. Si no te apoyaron, trata de convencerlos de que te apoyen, pero a los gritos no, a los gritos no los va a convencer, no va a convencer a ninguno de los votantes a los gritos y ensuciando la imagen de Néstor y de Cristina, como vi en uno de los spots. La verdad es que para alguien que fue miembro del gabinete de Cristina Kirchner, que fue aliado político de Delía, porque Delía tenía en la gestión de masa subsecretarios en la municipalidad de Tigre. El movimiento Miles era parte del gobierno de masa en la municipalidad de Tigre. La verdad es que viniendo de ahí, entre la bronca que tiene y el resentimiento, y que la gente no se olvida que fue parte del kirchnerismo, está en un brete muy difícil. Y Daniel siempre estuvo en el mismo lado. Cuando nosotros hablamos de la reforma impositiva que vamos a hacer en Tigre, donde los barrios cerrados van a pagar el doble, nos inspiramos en una reforma que hizo Daniel Scioli. Con el campo. Con el campo, con el revalúo de tierras, que fue campo y fue también para los municipios. El revalúo de tierras de Scioli es claramente progresista. Por eso, uno puede tener cara de conservador, pero lo que uno tiene que medirar es qué es lo que uno hace. Y lo que hace Scioli, lo que hizo fue el revalúo de tierras. No hay ninguna medida más progresista que se haya tomado en los últimos 100 años en la provincia de Buenos Aires que el revalúo de tierras de Scioli. Y el cobrarle a los cables y el cobrarle a las telefónicas, que nadie lo había hecho también. Por supuesto, tal cual. Cuando hablan de la alianza de Scioli con Clarín. Le puso el ingreso bruto al cable. Mientras que, durante años, Massa le pisó a todos los cableoperadores el ingreso a Tigre para que Cablevisión tuviera el multicanal en ese momento y después Cablevisión tuvieran el monopolio del cable en Tigre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!